El día de hoy en la casa de los famosos a la bebeshita le han apodado la estufa porque ni se para en ella para hacer de comer y es como la estufa siempre está caliente Bueno le proponen a bebeshita subir a Guti a esa suite y que ya Guti de una le quite la calentura con lo cual bebeshita menciona que si estaría bastante bien pero que la jefa no les va a dar permiso Pero que si la otra semana gana el liderazgo chance y si lo sube como puedes ver a Nana la ve con cara rara ya que realmente pues a ella le molesta esto porque a Nana le gusta Guti Pero bebeshita menciona es que a Nana no ha hecho nada ya vamos a un mes y no ha hecho nada con Guti con lo cual Alfredo le dice bueno bebeshita si no te puedes subir a la suite con Guti al menos rasurarle la espalda Y como puedes ver a Nana de estar directamente aquí con ella al escuchar esto mejor se va porque literal le anda tumbando la mercancía a Nana y como podemos ver bebeshita pues si es como la estufa siempre está caliente Bueno como puedes ver bebeshita ni siquiera respeta a sus amigas desde decirle que es una cochina desde decirle que tiene que cocinar y limpiar y también ahora quitándole a las personas que a ella le gustan Bueno vamos a ver lo que sucede recuerda que en la casa de los famosos ellos están en la alberca mientras Cristina ha estado en la caminadora y los del cuarto tierra están durmiendo Así que vamos a ver que contenido subimos y recuerda subir al canal para encontrar nuevo contenido De mi parte sería todo nos veremos en un próximo video ¡Gracias!